¡Despacio, despacio! ¡Despacio! ¡Oye! ¡Ay, ten cuidado! ¡El matador! ¡Loco! Solo vinimos por tres días. ¿Y qué tanto trajiste en esas maletas? Maleta de kits, maleta de ropa casual, maleta inteligente para el baño, para la secadora, maleta para fans y maleta para maleta de repuesto. Aguarda, ¿trajiste una maleta para guardar una maleta? ¿Tú no? Bienvenidos, bienvenidos, supastricas. Confío en que disfrutarán su estancia en nuestra maravillosa ciudad. Gracias. Seguramente sí, hermano. Sí, en especial cuando le ganemos al equipo Cosmos. Tú lo dijiste, hermano. Lo dijiste muy bien. ¡Espesa! ¿Y, Shakes? ¿Dónde está el resto de su equipaje? Esto es todo. ¿Ni siquiera trajo una maleta de repuesto, Shakes? ¿Entramos a una especie de realidad alterna? No, mi querido Tiger. Estamos en Las Vegas. Supastricas. ¡Alegría y descanso en Las Vegas! Bienvenidos a Las Vegas. ¡Oh, wow! ¡Espectacular! ¿Cómo puede dormir aquí, Block? Ese loco puede dormir en cualquier lugar. Pero tiene que despertar pronto o se va a perder una de las mejores ciudades del universo. ¡Alegría y descanso! No puedo creer que Buddy Watkins tenga una imagen gigante de él mismo. Hablando de que se te suban los humos. Oigan, ustedes no entienden esta ciudad. Las Vegas se trata de la imagen y el protagonismo. El lujo y la cocina de cinco estrellas. Y hay rumores de que tienen el postre más costoso del mundo. ¡El sundae dorado de 24 pilates! ¡Sí! ¡Impresionante! ¡Las Vegas! Las Vegas no provoca un buen efecto en él, Capi. ¡Y en hecho, Klaus! ¡Gran compostura, Shakes! ¡Gran compostura, Shakes! ¡No, Matador! ¡Manténlo simple! ¡Por favor, entrenador! ¡Esto es Las Vegas! ¡Necesitamos crear espectáculo! ¡O pregúnteles a ellos! ¡Hey, hey, hey! Cosmos está tirando la casa por la ventana con el espectáculo de medio tiempo. Bueno, si interrumpe nuestra siguiente práctica, va a haber fuegos artificiales. Suspenderé la práctica de hoy. No podemos entrenar con toda esta distracción. Especialmente tú, Matador. ¿Eh? ¿A dónde fue? Oye, Matador, tienes una condición inmejorable. Tres goles en cuatro juegos. ¿Cuál es tu secreto? Bueno, de lo que se trata es de prepararse bien, Lina. Me quedo en los mejores aposentos, como la mejor comida, y entreno en las mejores instalaciones. Luego, anoto los mejores goles. Se acabó. Vamos a alejarnos de toda esta farándula. ¡Deja de molestarme! ¿Por qué el entrenador es tan cruel? ¿Negarle al Matador los pequeños lujos de la vida? ¿Qué está pensando, señor Watkins? Bueno, ninja. Creo que voy a darle al Matador exactamente lo que desea. ¡Bienvenidos a Las Vegas! ¡Shift in! Sin duda, esto debe ser una broma demente. ¡Ah! ¡Y este cuarto! ¡Es el remate de la broma! ¡Ay! ¡Ni siquiera Block podría dormir en este miserable rectángulo llamado colchón! Tranquilo, viejo. Solo serán dos noches. Sí, sí. ¿Hola? ¿Recepción? Por favor, podrían despertarme a las seis de la mañana. ¿Por qué no mejor pone su alarma? ¿Al menos podrían enviarme un servicio a la habitación? Ay, ¿qué es lo que quieren? ¡Quiero un Sunday dorado de 24 quilates! ¡Con chispas de chocolate doradas! ¿Sonday dorado? Creo que no. ¡Ah! ¡Ya, en serio! ¿De qué material es esto? ¡Matador! ¡Por favor, reincorpórate! ¿Cómo puedo hacer eso? Estamos en Las Vegas y está lastimándonos con comida mala, instalaciones de entrenamiento malas y el peor hotel del mundo y del universo. No, lo único mal en este lugar es tu actitud. Sigue así y continuarás quejándote en la banca. Es que no pedí todo esto para mí, entrenador. Necesito lo mejor para seguir siendo el mejor. Y hago todo por mi equipo. Oh, sí. ¿Quieres comer el postre más caro del mundo en beneficio nuestro? ¡Qué raro, héroe! Oye, tú. El cola de caballo. ¡El matador! ¿Cómo te llames? Te llegó un paquete. Querido matador, este mensaje es solo para que lo leas tú. ¿Te importa, amigo? Ahora entiendo que tú necesitas lo mejor para jugar al máximo. Así que aquí lo tienes. ¡Él ya lo entendió! Oye, no le digas a los demás. No quiero que piensen que tengo favoritos. No hay problema, entrenador. ¿Y tu compañero de cuarto, Shakes? Ah, no estoy muy seguro. No lo veo desde las prácticas. ¡Hola! Estás hablando con el matador, futbolista profesional y leyenda. Intente revisando el hotel de lujo más cercano. Sea donde esté. Puede quedarse allí. Por favor, entrenador. El matador puede llegar a ser un poco egoísta. Está bien. Extremadamente egoísta. Pero, no existe nada que anteponga el juego. Bien. Ve a buscarlo. Y que sea rápido. El partido inicia a las 3.30. Hola, amigo. ¿Cuál es el hotel más lujoso en Las Vegas? ¡Estás tocando sus suelos! Ah, está bien tus ganas. El lugar más popular en la ciudad quizás pueda ser... Hola. Hola, señor matador. Hablo de la recepción del hotel Buckingham Palace. Usted pidió su alarma a las 9 de la mañana. ¿Hay alguna otra cosa que podamos hacer por usted? Tengo la mejor habitación y el mejor espacio de entrenamiento. Así que solo necesito un sundae dorado de 24 kilates con chispas de chocolate doradas, por favor. Excelente elección, señor. Será un placer llevárselo. Soy el hombre más valioso de la ciudad. Incluso puedo decir la hora exacta. Muchas gracias, Shakes. ¿Qué? ¿Shakes? Asegúrate de que no vaya a encontrar al matador aquí. Hola. Estoy buscando a un amigo que podría estar quedándose aquí. Su nombre es... Lo lamento, señor. Pero aquí en el hotel Buckingham Palace, la privacidad de los huéspedes es nuestra prioridad más importante. Está bien. Gracias, señorita. ¡Shakes! ¡Shakes! ¿Me darías, por favor, tu autógrafo? Claro que sí. Seguro. ¿Cómo te llamas? ¡Un sundae dorado de 24 kilates! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué te parece si te doy mi playera a cambio? Y también dos tenis y hacemos el trato. ¡Jay! Lo que tengo que hacer por el fútbol. Para el matador, señor, su sonday dorado de 24 kilates con chispas de chocolate doradas. ¡Sí, déjelo ahí! ¡Gracias! ¡Estoy concentrado en esto! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¿Cómo te colaste hasta acá? ¡Shakes, hermano! ¿Qué te pasó? Creo que ya sé dónde está el matador. En el Hotel Buckingham Palace. ¡Se los dije! ¿Y? Saben cómo es la seguridad en esos hoteles. Pero logré enviar un mensaje, entrenador. No debiste molestarte. La única forma en que él volverá a acercarse a una cancha será para cortar el pasto. ¡Es noche de partido en la ciudad de las luces! ¡Muck! ¡Ya habíamos quedado en no cantar! ¡Ay, por favor, Brenda! ¡Estamos en Las Vegas! ¡Y hoy voy a comentar a mi manera! Bueno, tal vez estamos en una ciudad famosa por sus espectáculos. Pero hay alguien que no ha aparecido en la cancha. ¡Sí! ¡Lanky alinea por el desaparecido matador! El número 20 de Supastricas ni siquiera se puede ver en la banca. Eso es muy extraño. ¡Oh! ¡Se ve muy prometedor! ¡Qué disparo! ¡Una salvada espectacular! Brenda, tenemos un patrón claro en el juego. Supastricas ataca y Cosmos defiende. Se requerirá de algo especial para que los hombres de rojo penetren. ¡Cuidado, Cosmos! ¡El matador va a realizar un juego perfecto! ¿Ah? ¡Revisa el tiempo! ¡Te perderás el partido! ¡Shakes! Ya ha avanzado la primera mitad y esto va en una sola dirección. Sí, pero no todos los ataques son contundentes. ¡Mira! ¡Otra oportunidad! ¡Perfectamente ejecutado! Y una vez más, Cosmos se salió con la suya. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Dónde está mi maleta de kids? ¡Ya verás el levador privado! ¿Por qué todos me odian? ¡Señor Matador! ¿En qué puedo ayudarle? ¡Señor Matador! ¡Hola! ¡La llamada para despertarse! ¡El odioso elevador! ¡Me pusieron una trampa! ¡Qué cómoda! ¡Pero no puedo descansar! ¡Mi equipo me necesita! ¡El plan de escape! ¡Ay, por favor! ¡Miserables sábanas de seda resbalosa! ¿Ah? ¡Hola, recepción! ¿Podrían por favor enviarme otro sundae dorado? Estamos por acabar el primer tiempo y los jugadores de Sopestricas están desesperados. ¡Sí! Han tenido el control del partido, pero no han podido hallar un espacio para el arco. ¡¿Qué?! ¡Ya tiene el balón! ¡Y decide no perder tiempo! ¡Ha iniciado el contraataque! ¡Tenía que ser así! ¡Un gol con el sello de la estrella del cosmos! ¡Ah! ¡Y él lo sabe! El asunto empeora para Sopastricas. A pesar de controlar la primera mitad, les falta esa pequeña dosis de magia extra al frente. ¿Señor Matador? Su sonda y dorado de 24 kilates. Voy a dejarlo aquí, señor. Muy bien, señor. Así no es como debería salir una superestrella de fútbol. ¡Entrenador! ¡Puedo explicarle! En el hotel al que me envió usted, ¡todos me traicionaron! ¡Lo juro! ¡Me encerraron en la suite! ¿El hotel al que te envié yo? ¿Lo dices en serio? Entrenador, sé que me envió una carta en la que no quería que los demás supieran. ¡Oh! ¡Resulta que hasta yo te mandé una carta! ¡Claro! ¿Acaso cree que inventé esto? Entonces veamos la evidencia, hermano. Está en una de mis otras maletas. Déjame adivinar. ¿En tu maleta imaginaria para cartas? Escuchen. Adoro la mejor comida, los mejores hoteles y las mejores instalaciones. ¡Pero nada es más importante para mí que Supastricas! ¡El mejor equipo del mundo! ¡Muy bien, chicos! ¡Es hora de unirnos! ¡Uno, dos, tres! ¡Supastricas! Te quedas en la banca. Por favor, tienen que creerme. Me pusieron una trampa. ¿Ah, sí? ¿Pero quién matador? Por favor, denle un fuerte aplauso a las bailarinas de Buddy Watkins en el Buckingham Palace. ¡Hey, hey, hey, hey! ¿Es el hotel de Buddy? Tal vez sí te puso una trampa, matador. ¿Entrenador? Tiene que dejarme vengarme de ese loco. Por favor, métame a jugar. Tuviste la mejor comida, el mejor alojamiento y las mejores instalaciones. Así que entra al campo y monta un espectáculo a la altura de Las Vegas. ¿Qué? ¿Cómo logró llegar hasta aquí? ¡El desaparecido matador ha vuelto! ¡Pero la situación es más difícil! Cosmo se ha vuelto aún más defensivo que en la primera mitad. Parece que Buddy Watkins intentará defender el único gol que ha notado. ¿Alguna idea? Endy en el balón cerca del área chica. Sé bien cómo tomarlos por sorpresa. ¡De algún modo, Shakes ha logrado traspasar! ¡Pero el matador aún tiene fuertes desafíos! ¡Qué buena forma de anotar! ¡Sí! ¡El matador es todo un espectáculo aquí en Las Vegas! ¡Sí! ¡Sí, super! ¡El matador! ¡Mi cabello, espere! ¡Ay, papá! ¡Ay! 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 Señor Watkins, gracias. Una noche en el mejor hotel de la ciudad pareció haberle ayudado al nivel de fuego del matador. ¡No! ¡Ah! 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 ¡Estás despedido! ¡Ay! ¿Por qué? Para nuestra última noche en Las Vegas, Bobby gentilmente nos ofreció alojamiento de cinco estrellas. ¡Como cortesía, chicos! ¡Ja! ¡Pero si este es un palacio! ¡Todos los sundays de 24 kilates que queramos! ¡Oh, sí! Y ustedes se lo merecen. Incluso tú, matador. ¿Otra vez? ¿Es en serio? ¿Sí? ¿Dónde está el desertor? ¡Ja, ja! Dijo que ya tuvo suficientes lujos por ahora. ¡Flock! ¡Quítate! ¡Fuera de mí! ¡Ah! 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 ¡F predator! ¡Shakes! ¡Volva a decirle! ¿Qué? ¡Guau! ¡Ah! ¡Shakes! ¡Eres un perdedor! ¡Estoy libre! ¡Estoy libre! ¡Excelente, Han Solo! Tú sabes que en un partido real siempre trabajo en equipo con ustedes, Matador. Pero aquí, por favor... ¡Shakes! ¡Eres un fracasado! ¡Shakes! ¡Eres un fracasado! ¡Guau, Scarra! En verdad es súper realista. Sí. Y tal cual no le agrada a Shakes. ¡Buen trabajo, profesor! ¡Esto es fenomenal! ¡Gracias, Han Solo! ¡Concluyendo simulación en 3, 2, 1! ¡Supastricas! Reproducción total. ¡Guau! ¡Está increíble! ¡Guau! ¡Guau! ¡Impresionante! ¡Bárgol! ¡Bárgol! Yo me atrevería a decir, muchachos, que estamos preparados para cualquier condición climática. ¡Pudimos haber jugado bajo la lluvia, entrenador! ¡Este casco me arruinó el cabello! ¡Profe! ¡Incluso dentro de sus estándares esto está... ¡Guau! ¡Ah! ¿Esto es solo la punta virtual del Iceberg Shakes? Mi simulador puede cargar a cualquier jugador en la historia de la Superliga. Y... ¿Quiénes son los mejores que tiene? ¡Mmm! Déjame ajustar los parámetros... Aumentaré el límite de habilidades y... ¡El ariete! ¡Maestro de los cielos! No me sorprende verlo. Imaginen lo épico que debió haber sido ese loco cuando aún tenía cabello. ¡Edwin! ¡Rey de la magia de la samba! Jamás he visto a alguien maniobrar el balón como lo hacía Edwin. ¡Spike Dawson! ¡El terror de los guardametas! ¿Lo apodaban el impresionante Dawson por una razón? Y el último, pero no menos importante, nuestro mismísimo genio táctico... ¡El entrenador! ¡Pero no era un genio del estilo! ¡Miren el corte que tiene! ¡Oigan! ¡El afro estaba de moda en ese entonces! ¿Qué quiere decir con, de moda, entonces? Ni siquiera lo piense, Shakes. Plané cuidadosamente la preparación y nada va a interferir con mi horario de trabajo. Los veré mañana para un entrenamiento en el mundo real. ¡Qué locas experiencias! ¡Excelente práctica, hermanos! ¡Oh, sí! Escuchen bien, chicos. Si juegan así dentro de dos días, Invencibles Unidos no tendrán oportunidad alguna. Pero hay una cosa que deben hacer en la preparación para la semifinal. Relajarse. Mañana es día libre. ¡Excelente! Pero tranquilos. Necesito a todos en su mejor forma. ¡Adiós, amigos! ¡Chau! ¡Chau! ¿Qué estás haciendo, Dingan? Es comida para llevar. Todo esto son bocadillos para llevar, Scarra. No a dos días de la semifinal, inconsciente. Sí. ¿Y qué está tramando sopas, Tricas? No lo sé, Vince. Practicando ser bobos. ¿Qué debería observar? Lo que sea que pueda darnos ventaja contra ellos en la semifinal. El partido se jugará dentro de dos días, pero la competencia ya empezó, Scarra. ¡Qué asco! ¿Qué estás comiendo? Sabor a cuatro quesos. Un verdadero secreto para un cabello brillante es shampoo para caballo. Viejo, mi cabello se queda tal como está con lo que le ponga. ¿Huelen esa peste, amigos? No, no. Matador. ¿Sabes que hay que cambiarse los calcetines después de las prácticas? ¿Cómo te atreves? Yo uso mis calcetines una sola vez en la vida. Luego, los vendo en internet. Oye, Shakes, ¿quieres jugar el nuevo juego de Pathlet Power en mi casa? Tiene gráficos de última generación. ¿Seguro? Pero estoy bien, gracias. Lo siento, Scarra. Tenemos peores problemas que tus asquerosos eructos a queso. Shakes. Trama algo importante. ¿Y cómo pudiste saber esto, Scarra? Tendría que ser algo muy importante como para que ese nerd rechace ir a jugar un nuevo videojuego. Oye, mis papas. No puedo creer que vaya a poder enfrentarlos a ustedes. Tres. Será un solo juego. El entrenador dijo que nos relajáramos. Tres. 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 Muy bien, leyendas. Veamos si están a la altura de su nombre. Eh... Hola. Escuchen, muchachos. Poder. Precisión. Valor. Se trata de la supervivencia del más fuerte. Destruiré a todos los que se interpongan en mi camino. Bueno, espero que el fútbol sea mejor que la conversación. Tres. 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 Oh... Oreos. Oscarra. ¿No logré salir? Se supone que deberías abotear a los Zupastrikas, no a tu dignidad. Cintura de los ojos. Así... Tres. 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 Otra Puente. ¿Entrenamiento de realidad virtual? ¡Oh, wow! ¡Shakes contra todo un equipo de leyendas! ¡Qué bueno que traje bocadillos! ¡Tome eso! ¿Dingan, tienes idea del daño que puede hacerte esto? ¡Ah! Escucha, muchacho. Poder, precisión, valor. Se trata de la supervivencia del más fuerte. Destruiré a todos los que se interpongan en mi camino. Vaya, el profesor no bromeaba sobre lo bueno que eran ustedes. Pero ahora tengo que volver a la realidad. ¿Qué? ¡A comer bien, Bloch! El golpe de calor es muy peligroso, matador. Ah, entrenador, no quiero que nada malo nos pase antes del partido. Pero, ¿esto no es un poco exagerado? Uno tiene que extremar precauciones, Twisting Tiger. ¿Hola? Entrenador, necesitan venir a mi laboratorio en este instante. ¡Ay, no! ¡Qué asco! ¡Esto! Oye, no me veas a mí. Ni siquiera traigo calcetines. Esto huele a rufianería. ¡Alguien saboteó mi máquina! ¡Y a Shakes! ¿Shakes? Profe, sáquelo de ahí. ¡No puedo! La soda dañó la consola. ¿Y no podría solo arrancarlo y ya? ¡No! Si lo desprendemos del simulador, su cerebro podría... Solo diré que no es una opción. La única forma en que Shakes puede salir de ahí... es si gana. ¡Ah! 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 ¡Ya no soporto esto! ¡Tiene que haber otra forma de salir de aquí! ¿Qué? ¡Alguien! ¡Ayúdeme! ¡No hay forma de que Shakes pueda vencer a esas leyendas él solo! ¡Esperen! ¡Esperen! ¿Están dementes? Si no logran ganar, se van a quedar ahí para siempre. Es un riesgo que debemos asumir. ¡Ah! ¡Soy un verdadero inútil! ¡Sep! ¡Así es! ¡Aquí estamos, hermano! ¡Por supuesto! ¡Borgol! Siempre tienes que intentar todo tú solo, ¿no, Shakes? Ustedes vinieron aquí por mí. Pero, ¿no significa que ustedes también se quedarán atrapados? Nadie se quedará atrapado en ningún lugar. ¡Hola! ¿Qué les pasa? Solo hay que vencer a las leyendas y nos iremos a casa. Además, loco, somos un equipo. Ganamos juntos. Y perdemos juntos, sí. Y quedamos atrapados en la realidad virtual para toda la eternidad juntos. Normalmente los dirigía desde el costado del campo. Pero ahora, tiene que haber algo que pueda hacer desde aquí. Bueno, ¿podría pasarme el desarmador de ahí, por favor? ¡No! Escuchen, muchachos. Poder, precisión, valor. Se trata de la supervivencia del más fuerte. Destruiré a todos los que se interpongan en mi camino. ¿Leyendas? Conozcan a las leyendas que se forjan. ¡Borgol! ¡Borgol! Me consideraba una leyenda, pero esos futbolistas, ¡sí son leyendas! ¿Por qué el simulador me odia solo a mí? Llevan ahí miles de años. ¡Shakes debe estar atrapado! ¡Scarra! ¿Ya conseguiste información de supa, Stricass? Creo que hice mucho más que eso, Vince. La semifinal va a ser muchísimo más fácil de lo que creí. Debo colgar. ¡Fu! Tu actitud normalmente apesta, Scarra, pero esta vez, en verdad te volviste asqueroso. ¿Sí? Podría repetirme eso en el podio de ganadores. Ahora, bájese de mi automóvil. ¿Qué? ¡Oiga! ¡Oh! ¡Déme las llaves! Está bien, no importa. Scarra, creo que comí demasiadas papas. Nadie se mete con la preparación de mi equipo. ¡No, no! ¡Ábrame! ¡Que me abran, por favor! ¡Ayúdenme! ¡Escuchen, muchachos! ¡Moder! ¡Precisión! ¡Valor! ¡Se trata de la supervivencia del más fuerte! ¡Defluiré a todos los que se interpongan en mi camino! ¿Soy solo yo? ¿O eso ya suena demasiado incómodo en muy poco tiempo? En verdad, no tienes idea. Tal vez ustedes hayan llegado a algo útil. Solo son simuladores de jugadores. Tal vez son buenos, pero no pueden aprender nada nuevo. ¡Pero nosotros sí! ¡Pero nosotros sí! Lo siento, entrenador. Usted me enseñó a no caer en el mismo truco dos veces. ¡Eso lo aprendí de ti! ¡Ahora viene mi truco! ¡Pase abajo! ¡Eso! ¡Así se hace! ¡Entrenador! ¡A veces me odio con todo el alma! Nada mal, chicos. Nada mal. Un par de juegos más y les vamos a ganar. ¡Ah! ¡Oigan! ¡De hecho, el simulador! ¡Se ha vuelto extremadamente inestable! ¡Y no ganan el siguiente partido! ¡Van a ser eliminados! ¡No se recuperarán de la papelera de reciflaje! ¡Adiós! ¡Acabados! ¡Van a ser eliminados! ¡Creo que ya entendieron el punto! ¡Bueno, este해야 su equipo! ¡Ah! ¡Muchas gracias! ¿Dime esto? ¿Qué uniforme están usando? Todos son diferentes. Es porque ellos no son un equipo. Pero si nosotros jugamos como uno, los venceremos, sin importar lo buenos que sean individualmente. ¡Uno, dos, tres! ¡Zopas ricas! ¡Qué inspirador! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Contraataque rápido! ¡Necesitamos acabar con esto ahora! ¡O ya no habrá juegos! ¡No empiecen! ¡No me salgan con esto! ¡Ey, matador! ¡A mí! ¡Ahí te vas, Shakes! ¡Shakes! ¡Sólo pateala y ya! ¡Bienvenidos a la semifinal de la Super Liga! ¡En vivo desde Strikaland! ¡Aquí veo a los Invencibles Unidos! ¡Pero extrañamente los locales aún no han llegado! ¡Extraño en el entrenador! ¡En general es estrictamente puntual! ¡Esto se puso mejor de lo que hubiera esperado! Bueno, en su mayoría sin duda alguna. ¡Sgarra! ¡Finalmente llegan los hombres de Roja! ¡Y se ven bastante confiados! ¡Aquí vamos! ¡Los dos gigantes de la Super Liga al fin, cara a cara! ¿Qué crees que gane la semifinal, Mac? ¡No tengo idea, Brenda! ¡Pero sin importar el resultado, ¡esto va a ser un encuentro legendario! ¡Tagentario! ¡Sí! ¡Estamos en la final de la Super Liga! ¡Excelente, chicos! ¡Big Bo! ¡Esas tres salvadas fueron lo mejor del torneo! ¿Verdad que sí? ¡Se veía así! ¡Fush! ¡Boom! ¡Kabum! Oigan, chicos. Miren esto, por favor. ¡Supas Trica se las ingenió para poder estar en la final de la Super Liga! ¡Pero sus rivales, Cosmos FC, tienen un pequeño e insidioso mensaje para los hombres de Rojo! ¡Big Bo! Dicen que eres el mejor. ¡Incluso hasta invencible! Bien, pero te reto a que lo demuestres. ¡Ninja! ¡En un solo disparo al mediodía! ¡Solo en el mundo del viejo oeste de Bodywalking! ¡La época más salvaje del oeste! ¿Un desafío de penaltis? ¿Es un parque temático? ¿Tú qué dices, Big Bo? ¡Vamos a probarnos, compañeros! ¡Big Bo! ¡Supas Tricas! ¡Los guantes más rápidos del oeste! ¡Supas Tricas! Big Bo, ¿sí quieres enfrentar al ninja antes de la final? ¡Por supuesto! Ser vaquero era la tercera cosa en la lista de mis sueños cuando era niño. Después de ser guardameta y... ¡Un gran dinosaurio! ¡Roy! ¡Miren esto, Supapans! ¿Lenny el Suparrayo? ¡No lo había visto en años! ¡Klaus! Encontré el traje en el sótano de Stricalandia. ¿Por eso huele a que estaba podrido tu sándwich? ¡No! ¡El sándwich lo tengo aquí! La verdad es asco, loco. Puedes guardar toda clase de cosas. Entretenimiento, las riquísimas sodas Prislovia y a mi pequeño amigo Giorgio. Busca un reemplazo de Lenny para la final. ¡Ay, por favor, entrenador! De todos modos estaré en la banca. No significa que no tengas que estar 100% concentrado para el partido. El Viejo Oeste ¡Oh, vaya! Este es todo mi estilo de lugar. ¡Klaus! ¿Qué te había dicho sobre ese disfraz? Lo sé, lo sé. Pero es el mejor lugar para encontrar a quien será el Suparrayo Lenny. Cuando les muestre las ventajas, habrá una fila muy larga para ser Lenny. Ah, bien. Hola, Supastricas. Bienvenido a mi pueblo. Body Wood Kids. Aquí tienen. Cortesía de la casa. ¿Billetes, Body? La divisa oficial en el mundo del Viejo Oeste. Ahora, ¡a divertirse! ¿Bárgol? ¿Bárgol? Resulta que sus brazos son solo globos inflados, amigos. ¿Bárgol? ¡Bárgol! Olvídalo, loco. Estos juegos de carnaval están todos arreglados. ¡Te veré más tarde, güero de rancho! Espacio de descanso del equipo. ¿Una malteada? Sí. ¿Me darías una? Que sean dos. Soy la alguacil de los perros calientes. ¿Qué te trae por aquí, forastero? Busco a alguien que quiera ser Lenny, la botarga de Super Rayo. ¿Alguno de ustedes, mascotas, quisiera serlo? ¿Qué? Por favor, es un excelente trato. Muchos fans. Una botarga con estilo. Y mucho espacio para guardar sus cosas. ¡Miren! Muchos volantes. Escucha, Lenny. Ser una mascota en esta final de la Super Liga sería el sueño de cualquiera. Entonces, ¿cuál es el problema? Él, él. ¡Muévanse, miserables disfrazados de perdedores! Estrella del Cosmos. La mascota oficial de la Super Liga está entrando. Oye, eso no fue muy gentil. ¿Y quién eres tú? Lenny, el Super Rayo. Bueno, yo soy la mascota de entretenimiento más rápida que haya visto este pueblo. La gran estrella del Cosmos. ¿Por qué no mejor te largas de aquí antes de que te avergüence? Tal vez lo haga. O tal vez te enseñe un movimiento tan eléctrico que solo verás estrellas. ¡Sí! Equipo del parque a sus posiciones. El espectáculo está por comenzar. ¡Ah! Esto no ha acabado. Eso fue impresionante. Jamás había visto a alguien enfrentar a la estrella de ese modo. ¿Tú vas a ser Lenny para la final, o no? ¡Sí! Y quiero que acabes con ese rufián de una vez por todas. Yo... no puedo. ¡BRABRO! 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 ¡Así se hace! ¡BRABRO! Así se hace. ¡BRABRO! ¡BRABRO! Y ahora, para la inauguración oficial del Mundo del Viejo Oeste, me enorgullece presentarles el desafío de un disparo a las 12 del día. ¡Ni-ya! 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 ¿Estás bien? Vi claramente la dirección de ese balón, amigos. No te preocupes por eso, amigo. Fue un tiro de suerte. Sí, supongo. El balón arreglado funcionó muy bien, amigos. Cuando yo les dé la señal, ustedes ya saben lo que deben hacer. Agiten sus sombreros y brinquen en sus asientos, porque el partido más importante del fútbol llega ante ustedes como murciélago evadiendo la luz del sol. Creo que las metáforas que estás diciendo estás confundiendo las de contexto, Mac. Por favor, Brenda. Esta es la final de la Superliga. Tenemos que lanzar la casa por la ventana como si el mañana dejara de existir para siempre. Superliga Empieza el juego y Ninja ataca de inmediato. ¡Qué disparo! Pero Big Boy está a la altura del gran desafío. ¡Ki-ha! ¡Miren esto, perdedores! ¡Soy la estrella del cosmos! ¡Soy la mejor mascota que este pueblo haya visto! ¡No! Ya es la segunda mitad y Cosmos ya está controlando el partido. ¡Pero hay un hombre que se interpone en el camino! ¡Pero hay un hombre que se interpone en el camino! ¡Pero hay una gran fuerza natural! Oye, Mac, ¡ya basta! ¡Nada de lo que te dices tiene sentido! No hagas una tormenta en un vaso con agua. Solo intento añadir sal y pimienta al platillo. ¡Yo cállate! ¡Denme una C! ¡Denme una O! ¡Denme una M! ¡Y luego una... ¡No necesito estar deletreando! ¡Soy la estrella del cosmos! ¡Pum! ¡Capau! ¡Entrenador! ¡Tiene que dejarme ser Lenny! ¡Los fans lo necesitan! Creí que ibas a encontrar un reemplazo. ¡Lo intenté! ¡Pero todas las mascotas temen enfrentar a la estrella del cosmos! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Pero te quiero de vuelta en los tiempos extra! ¡No! ¿Hola? Si quieres saber la verdad, veme en el estacionamiento. ¿La verdad? ¿Eh? ¿Quién habla? ¡Ningun equipo pudo anotar! ¡Así que nos vamos a tiempos extras! ¡Sí, así es! ¡Ugh! En serio te pondrás así porque no me agradaron tus comentarios, Mac. ¿No? De repente, Supa Strikas vuelve a la vida. ¡Se ve prometedor! ¡Buen disparo de Tiger! ¡Pero lo detuvo el arquero! ¡Hay oportunidad para contraatacar! Pero Ninja tira para su portería. Extraño en él. ¡Así es! ¿Por qué de pronto juegan a la defensiva? ¿Quién anda ahí? ¿Hay alguien por aquí? Aquí estás bien. El partido está arreglado. Cosmos ganará la final sin importar nada. ¿Cómo? Creo que ya dije demasiado. ¡Si la estrella me descubre! ¡Espera! ¿Por qué estás ayudándonos? Porque me recordaste quién soy en realidad, Lenny. Soy la alguacil de los perros calientes. Aplico la ley. Estamos por terminar los tiempos extras y siguen empatados. Cosmos parece que desea irse a los penaltis. Pero Supa Strikas no. Los Hombres de Rojo lanzan un último ataque. ¿Señor? ¡Ah! iş Champions! ¡Ah! 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 ¡¿Ah! No lo entiendo. Cosmos buscó a toda costa irse a penales. ¿Y por qué decidirían hacer eso con el portero que tenemos? Porque Cosmos está planeando hacer trampa. Klaus, ¿dónde estabas? Estaba averiguando la verdad. Y les traje unas rebanadas de naranjas. Qué asco. Escúchenme, chicos. El juego está arreglado. ¿Y cómo? ¡Bárbol bar! ¿El chico del martillo de fuerza es el recogebalones? Eso no puede ser una coincidencia, ¿o sí? ¿Y si eso no fuera lo único arreglado en el mundo del viejo oeste? ¡El espectáculo del duelo a mediodía! ¡Sabía que ese balón se había movido raro! Entonces Cosmos usará el balón arreglado para los penaltis. Pero, ¿dónde están escondiéndolo? ¡Nadie puede enfrentarme! ¡Porque soy la estrella del cosmos! ¡Brillo en el día y brillo por la noche! ¡Aquí vamos, amigos! ¡Todo se trata de quién podrá mantener la presión! ¡Es tu turno, hijo! ¡Que ninguno de los dos se mueva! Jake será el primero. ¿Le dará a su equipo un inicio esperanzador? ¡Sí! ¡Guau! ¡Es el turno para el cosmos! ¡Mi voz se lanzó bien! ¡Pero no alcanzó a llegar al balón! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Finalmente apareciste! ¡Pensé que te pondrías demasiado amarillo para enfrentarme! ¡Ah, demuestra lo que sabes! ¡Mayormente soy rojo! ¡Además, no importa cómo te veas por fuera, tonto! ¡Lo que importa es lo que tengas en el interior! ¡Eso es lo que cuenta! ¡Ay, qué linda criatura! ¡A todos les gusta un lindo terroncito de azúcar! No, 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 no estás entendiendo. El balón arreglado, sé bien que lo tienes ahí guardado. Y vengo a quitarte ese balón. ¡Ah! 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 ¡Bien ejecutado por el matador! ¡Bip Bo se lanza bien otra vez! ¡Y se acerca cada vez más para poder evitar un gol del rival! ¡Ahí va! ¡Ah! 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 ¿Qué? ¡Fuera de mi camino! ¡No! ¡Me cansé de que siempre nos molestes! ¡Ya se acabó! ¡Danos el balón! ¡Ven por él! ¡Ah! 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 ¡Uy! ¡Soy la estrella del cosmos! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! Supongo que ahora todo depende de los tiradores de penales. Van dos tiros en la tanda de penales, y es el turno del Capitán de Supas Tricas. ¡Y eso es saber poner el ejemplo! ¿Cosmos podrá mantener esa racha? ¡Tinco lo consigue! ¡Sí! ¡Quiston Tiger será el cuarto en la ronda de penales para Supas Tricas! ¡Ventaja para los hombres de rojo en la final! ¡Así no se supone que debería de resultar esto! ¿Dónde está el balón que arreglamos? Todo se resume en este penal. Si Big Ball lo ataja, el fuego se acaba. ¡Oh! Parece que Ninja tiene un problema con el balón. ¡No! ¡Ah! ¡Me volo con sus llamas! ¡Sí! ¡Supastricas son los campeones de la Superliga! ¡Excelente! Bueno, creo que nos queda una sola cosa por decir, Mac. ¿Y qué sería? Supastricas arrebató de la boca con la mandíbula caída una aplastante victoria que quedará grabada en la historia del universo que nos mira. ¡Y ese es un buen comentario, Brenda! Tengo que darte el crédito, Klaus. Fuiste muy buen Lenny. Entrenador, yo estoy aquí. ¿Y quién está en la botarga? Está la mejor mascota que haya conocido. Nadie merece ser Lenny tanto como ella. ¡Gracias! Pero para mí siempre serás la alguacil de los perros calientes. Oh, eso es muy dulce. Pero de hecho me llamo Rebeca. ¡Somos campeones! ¡Sí, ven! ¡Tres mentiras, Pedro! ¡Nos vamos más, Daniel! ¡No vamos a hacer esto! ¡Sí, en fin! ¡Cuánto tiempo va a estar así en la Liga! Cool Joe, ¿es cierto que tú planeas cortarte el afro para la temporada de la Superliga? Si fuera a hacerlo, ¿dónde quedaría mi cepillo de la suerte? ¡Matador, matador, por aquí! ¿Es cierto que fundiste el trofeo de la Superliga para hacerle una estatua de oro de tu imagen? No es cierto, pero me tentaron. ¡Nortil! Nuestras fuentes dicen que te unirás a Hydra en esta temporada. No me digas, tus fuentes se han de haber salado con agua de mar. Dancing Rasta, ¿qué dices de los informes de que Duma se unió a los Invisibles Unidos como capitán? ¡Ja! Ese es el rumor más falso de todos. ¡Sí! Ni siquiera los Unidos estarían tan locos como para permitirlo. Parece que la prensa sufrió la temporada baja. Sí, no tenía nada que cubrir e inventaron esos cuentos e historias fantásticas. Claro, como el agua, amigo. Pues ya no tendrán que esperar más. La Superliga está por volver al campo. ¿Cómo la pasaron en sus vacaciones? Trabajé en un nuevo álbum. Yo me la pasé jugando soccer en el sofá. Ustedes no van a creer lo que hice. Me la pasé increíble. ¿Sorreando? Sí. Todo eso suena bastante bien, pero nada más emocionante que lo mío. Un paseo guiado a los castillos de Bavaria. He aprendido tantas cosas interesantísimas. ¿Y sabían que el rey Ludwig II tenía una pata de palo? No lo confundan con Ludwig IV, el del brazo de palo. También conocí al rey Hunter IX que tenía rodillas de papel maché. Por favor, olviden las vacaciones, muchachos. Sí, Klaus. Ajá. Ganar el título de la Superliga es una cosa, pero mantenerlo va a ser mucho, mucho más difícil. Prepárense para un intenso entrenamiento de pretemporada. ¡No, no, no, no! Eh, ¿tienen alguna pregunta? Sí, entrenador. ¿Es cierto que les lanza zapatos y se molesta? ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! Esto es ridículo. No estaremos listos para la temporada con ellos distrayéndonos. Tal vez necesitamos irnos. Haremos el resto de la temporada afuera. Tendríamos que estar completamente aislados. Solo quiero que tenga mucho estilo. Hmm. Creo que conozco el lugar exacto. ¿Y cuál es su nombre? ¡Ah! 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 Oigan, amigos, es un alivio estar lejos de los medios. Sí, no más cámaras las 24 horas del día. ¿De qué estás hablando, viejo? ¿Estás seguro que es el lugar, Dancing Rasta? Créame, entrenador. Las instalaciones son sublimes. Dos canchas perfectas. Y lo más importante... ...privacidad total. Es el centro de entrenamiento perfecto para nosotros. Tengo buenas noticias, chicos. Me costó trabajo, pero logré comprar la guía ambiental oficial de la isla en la que estamos. Amigos, otra vez, Klaus. No empieces. ¿Sabían que la isla es hogar de 500 especies de animales y plantas? ¡Oh! ¡Oigan! ¡Ahí va un gran cuándo moteado! ¡Sí! La isla tiene una inmensa diversidad de animales y plantas... Y toda la vista será para bailar. ...y fascinante. Propia de... Bienvenidos. Otra vez bienvenidos. ¿Qué? ¿Los Superstrikas? Los Invencibles Unidos. ¿Qué están haciendo aquí? Déjame adivinar. ¿El campamento perfecto para la pretemporada? ¡Ja! Dos campamentos perfectos. Tenemos campos de fútbol en lados opuestos de la isla. No pensé que fuera a haber un problema. Obviamente no sigues la Superliga. Específicamente reservé esta isla para tener privacidad. Uno de los dos tendrá que irse. ¿Pero cómo decidiremos quién? ¡Los Superstrikas! 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 ¡Santo! Se me ocurrió una idea. ¿Por qué no lo decidimos jugando? ¿Duma? No todos los rumores de la temporada eran inventados. ¿Lo dejaste volver a entrar? La última vez que vi a Duma jugar, lo expulsaron y se comió la tarjeta roja. Tal vez Duma es un poco rudo en esas situaciones, pero es fuerte e implacable. El Capitán Perfecto. Tenemos una definición diferente del Capitán Perfecto, Vince. Bienvenido a la Superliga, hermano. Me da mucho gusto volver. Entonces, ¿qué dices, Dancing Rasta? Los ganas, te quedas, pierdes, te retiras a casa llorando. Pero, ¿en qué cancha vamos a jugar? Sí, ¿quién tendrá la ventaja de la cancha? ¡Nosotros somos ganaderos! ¡Vamos a elegir los ganaderos! Chicos, tenemos todo el lugar para nosotros. ¿Por qué no jugamos a lo largo de toda la isla? Trato hecho. Sabía que no cederías frente al otro equipo, pero ¿a lo largo de toda la isla? ¿Qué estabas pensando? ¡No hicimos un viaje tan largo para que jugaran en el campo abierto de la isla! Se requiere condición, estrategia y trabajo en equipo. Lo que necesitamos ejercitar para la temporada. Y, si ganamos, tendremos ventaja mental sobre los UPAs Tricas antes que siquiera empiece la temporada, entrenador. Si trabajamos en equipo y jugamos bien, seremos imbatibles. Además, tengo un plan que nos garantizará la victoria, entrenador. Y, si me siguen por aquí, verán la histórica plaza de la isla. El pozo histórico. El histórico taller de herrería de la isla. Un histórico ladrillo. ¿Sabían que... ¡Laus! Amigo, ya córtale a la lengua, ¿sí? Bien. ¿Sabían que desde el principio no estaba interesado en contarles los hechos interesantes? Rasta. Duma. Vamos a empezar entonces, ¿quieren? Nosotros anotaremos en el norte. Y ustedes en el sur. Ah... ¿Y cómo sabremos qué punto es qué punto? Bueno, ¿sabían que hay una flor única en la isla que...? No te preocupes, Dancing Rasta. Un verdadero capitán está preparado para todo. ¡¿Qué punto es lo que nos ayudó a la isla? ¡¿Tú tienes que probar esa flor luna? ¡¿Qué punto es lo que nos ayudó a la isla? ¡¿Qué punto es lo que nos ayudó a la isla? ¡¿Qué punto es lo que nos ayudó a la isla? ¿Golf? ¿Por qué no? Ya saben las reglas, caballeros. ¿Cuáles son las reglas? Que no hay reglas. Pero tengo un par de consejos para ustedes, Rasta. No pierdan de vista el balón. ¡Klaus, púrtale el paso en el pozo! ¡United, cierren el paso! Es muy tumultuoso. Tenemos que salir de la plaza. ¡Suscríbete al balón! ¡Oye, matador! ¡Tú vas a correr! Comprendido, capitán. ¡Cool Joe! ¡Sigue adelante! ¡Claro que sí, hermano! ¡Shakes, al callejón! ¡Hecho, Rasta! ¡Ahora! ¡Gran jugada, capitán! ¡Aún no es tiempo de felicitar, hermano! ¡Aún hay un partido que ganar! ¡Por aquí no! ¡Parece que era un callejón sin salida, súper ingenuos! ¿Ustedes no van a decirse una sola palabra? ¡Cualquier cosa sirve! ¡Va a ser un largo día! ¡Vaya! Estoy acostumbrado a burlar en espacios muy pequeños, pero nunca nada como esto. Sí, este es un partido completamente diferente. Así que hay que pensar diferente. Usar los alrededores. ¡Córtenle el paso! ¡Ahí va el balón, Shakes! ¡Se acabó tu suerte, Shakes! ¡Shakes! ¡Qué gusto verte en la cima de todo! ¡El riesgo no podría ser mayor! ¡Pégale, por favor! ¡Pégale, por favor! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Ya así lo logramos! ¡Vamos, ya! ¡Vamos! ¡Ese maestro no lo tiene! ¡Buen pase! ¡Sí! ¡Muy bien! A veces un capitán tiene que hacer todo solo. ¡Muy bien, chicos! ¡Ya casi llegamos! ¡Esto quema! ¿Qué tal eso para aprovechar los alrededores, Dancing Rasta? ¡Ríndete, Escarra! ¡No corres más rápido que yo! ¡No te necesito! ¡Te veré en el sur, perdedor! ¡Ciento veintisiete! ¡Ciento veintiocho! ¡Ciento veinti... ¡Ah! ¡Uf! ¡Ciento treinta! ¡Ciento treinta y uno! ¡No! ¡Sí sabían que todos son unos cerdos! ¡Amigos! Los invencibles son buenos en este tipo de partidos. ¡Ah! Sí, pero ¿por qué no tenemos reglas? ¡Sí! ¡No me hablen de reglas! ¿Y qué vamos a hacer, capitán? Este estilo libre de juego le da ventaja a los invencibles. Así que tenemos que jugar con nuestras fortalezas. El que no estemos en nuestra cancha, no significa que no creemos una estrategia. Acérquense, amigos. Enseñemos a los invencibles quién es el campeón. ¡Uno, dos, tres! ¡Sumas primas! Primero, necesitamos el elemento sorpresa. Y una jugada de defensa perfecta de block. Luego, Pull-Jong usará sus buenos efectos para cruzar los árboles. Y Shakes terminará la jugada con su gran habilidad para driblar. ¡Pollo en uno! ¡Muy bien! ¿Qué te pasa, capitán? ¡Tan sin grasa está dejándote mal! Tranquilo. Van en la dirección que tenía planeada, Scarra. Oigan, chicos. Ya perdimos a los invencibles. Pero iban detrás de nosotros. Relájate, Capi. Ya se dieron por vencidos. Sí. Tal vez estén empacando sus maletas para volver a casa. Puede ser. ¡Oh, vaya! ¡Qué maravilla! Es la flor de la que les estuve contando. ¿Sí sabían que la flor siempre apunta a...? ¡Klaus! No hay tiempo para detenernos a admirar todas esas flores. Un segundo, chicos. ¿Qué ibas a decir, Klaus? Que esta flor siempre apunta hacia el norte. Si algo he aprendido siendo capitán, es siempre escuchar al equipo. ¡Por favor! ¡Que uno de los dos diga algo! ¡Haga algo! ¡Lo que sea! ¡No, no, 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 no! ¡Ánimo, chicos! ¡Ya casi llegamos! ¿Qué están haciendo aquí, chicos? ¡Han caído justo en mi trampa! ¿Qué? ¡Rasta, rasta, rasta! Un buen capitán siempre planea por adelantado. ¡La brújula! ¡Así es! ¡La arreglamos nosotros! ¡Invertimos el norte con el sur! ¡Y trajeron el balón directamente a su portería! ¡Jaque! Muy astuto, Duma, pero olvidaste tu propio consejo. ¿En serio? ¿Y cuál consejo sería ese? Nunca pierdas de vista el balón. ¿Ah? ¿En dónde está? No necesito una brújula para saber dónde está el norte. ¡Sí! ¡Va en dirección a su portería! ¡Esta isla es nuestra! ¡Jaque maté! ¿Squash? Trato hecho. ¡Qué gran capitán eres, Duma! ¡Sí! ¡Dirígelos a su hogar! Oigan, ¿ustedes sabían que esta isla es... ...donde pateamos sus traseros? ¡Ni siquiera van a despedirse o qué! ¡Por favor, despídase, señores! ¡Fácil! ¡Nos vemos! ¿Ven? Solo lo hacen para sacarme de quicio. ¿No es cierto? Bien rastal. Enfrentar a los invencibles ha estimulado a los chicos. Pero aún no se espera una larga temporada. Sí, el verdadero reto apenas empieza, entrenador. Duma, ¿qué se siente ser de nuevo el capitán de los invencibles unidos? Sin comentarios. ¿Y dónde estuvieron en los últimos días? Sin comentarios. ¿No estás negando que estuvieron en un laboratorio experimental? Sin comentarios. Oh, que tenían pies robóticos quirúrgicamente unidos a sus tobillos. ¿En serio quieren saber dónde estuvimos? ¿Estuvimos jugando un torneo de soccer a campo abierto contra los Zupastricas en una isla, ¿sí? Ay, no me digas. ¿Tienen que comprarnos este discurso mentiroso? ¿En serio nos creen tan ingenuos? Son los arquitectos de la acción, mariscales de la diversión y líderes en su... campo. Estoy hablando de dos de los mejores capitanes de la Superliga tiempo antes de su épico encuentro. Démosle la bienvenida a Dancing Rasta de Zupastricas y a Vladimir Savage de Green FC, amigos. ¡Eso, Dancing Rasta! Un gusto estar aquí, Rob. ¡Muchos saludos, Mortal Gritón! ¿Y cuál es el secreto de un buen liderazgo en el campo? Lamento decepcionarte, Rob, pero no existen secretos. Conoce a tu equipo, conoce también tu plan y lidera con el ejemplo. Eso es todo. ¿Tú qué nos dices, Vlad? La victoria es una certeza cuando puedes ver directo en el futuro. Entonces, ¿podrías contarme que voy a poder cenar esta noche? Macarrones con queso. Solos. El poderoso y antiguo libro de Grimm me permite movimientos mucho antes de que pasen. ¡Contemplen el poder del Taktinomicon! Yo prefiero ver mi desarrollo para el partido. Zupastricas. Adelantándose al juego. ¡Bienvenidos a Peratubia, hogar del Grimm FC! ¿Cómo se atreven miserables mortales a burlarse del poderoso Vladimir Savage? ¡Qué loco! Oye, Shakes. Grimm venció a Iron Tank. 4-0. Y Savage pronosticó cada gol. Oigan, claro que no la va a tener tan fácil con nosotros. No. Aunque Savage pueda adivinar el futuro, lo único que verá es a Tanzing Rasta. ¡Pateándole el trasero! Si trabajamos juntos y nos apegamos al plan de juego, le daremos un buen susto a Grimm. Por favor, chicos, aproxímense. ¡Selfie grupal! ¡Espectacular! ¿Sí entiendes lo que grupo significa, o no? Previamente, en Estudiantes Modelo, a Terry le gusta Jenna, pero Jenna podría estar enamorada de Bruce. Mientras tanto, Maurice y Lorenz le han declarado su posible amor eterno a Mónica, dejándola lastimada y confundida. Yo también estoy confundido, porque no entiendo por qué ves ese programa. Sí, de verdad, Klaus. Ya basta de dramas adolescentes. Estudiantes Modelo no es un programa adolescente, Bo. Es una historia clásica antigua sobre el sentimiento del amor y el aprendizaje. Es una universidad de supermodelos. Además, el estupendo galán Lorenz, el modelo deportivo, se basa en el matador. Oye, ese sujeto no capturó nada del original. ¡Selfie en autobús! ¡Selfie en autobús! ¡Uber! ¿Qué pasó allá adentro? No importa qué tan fuerte seas O creas que eres Nada igual el poder de ese libro infernal Supas Tricas Bienvenidos al caldero, chicos Confío en que nuestras instalaciones serán más que adecuadas para su alojamiento Seguro que tendrán tecnología sublime Cocina Área de comedor El cine Y lo más importante El campo de prácticas El campo C Ah, entrenador Belmont ¿No cree que merecemos un poco más que el campo C? Ay, no se preocupen, es el mejor que tenemos La C significa cueva Y finalmente, déjenme mostrarles el área de sus aposentos ¿Sabían que en el siglo XVI, en Feratubia, se consideraba a moda tener baño en la habitación? Escuchen, chicos Resulta que el rendimiento de Grimm en el campo sobrepasó su rendimiento afuera Y Sabich está al centro de todo lo que hacen Orquesta la jugada Domina el medio campo Y asegura goles para sus compañeros ¿Sabía exactamente dónde iba a ir el balón? Y envió el pase sin voltear a ver a nadie Hasta parece que en realidad sí ¿Cómo dicen? ¿Ve el futuro? No, no No te preocupes, Klaus En verdad no hay nada sobrenatural en esto Pero yo no estoy hablando de Sabich Sino que la temporada 4 de Estudiantes Modelo terminó en suspenso Es la ceremonia de graduación en la Universidad de la Moda Y los estudiantes deben caminar por la pasarela para lograr graduarse Pero, Mónica aún no decide si está completamente enamorada de Maurice Que podría o no ser un vampiro O Lawrence, el modelo deportivo De cualquier modo, Maurice está caminando dentro de la pasarela Y Lawrence saca un pedazo de madera de su cabello Ay, sí, a nadie le gusta ¡Es un buen programa! ¿Qué? Es muy importante ser precavido Nos quedó claro, entrenador ¿Pero estás seguro de querer encerrarnos aquí? Mi mamá me dijo que no entrará en lugares oscuros ¡Esto no me gusta nada! Sabich es un mediocampista excepcional Pero definitivamente no adivina el futuro Si sabes bien cómo juegan tus compañeros Pensar unos movimientos por adelantado No es parte del reino de lo sobrenatural ¡Uno! ¡Dos! Dinos ahora cómo te imaginas que vas a cruzar por aquí No lo sé ¡Tres! Lo lamento, Shakes Mal pase Parece que necesito ponerme a practicar más ¿Estás bromeando, Rasta? ¡Fue impresionante! ¡Sí! ¡Increíble! ¡Sí! ¡Esto que sí! ¡Vamos tres pasos adelante! ¡No me dijiste, hermano! ¡Vete aquí, tu hermano! ¡Fue increíble! ¡Excelente práctica, locos! ¡Me muero de ganas de jugar contra Grimm! ¿Eh? ¿Vargo? ¡Eso, Shakes! Es porque tú no imaginas la dolorosa derrota Que te espera en la cancha Y déjame adivinar ¡Tú ya la viste en el táctil no micón sobrenatural! Sientes confianza porque crees que Dancing Rasta Puede competir conmigo Pero alcanzo a ver cinco movimientos En el futuro con facilidad Y parece que su capitán Ni siquiera alcanza a dilucidar tres ¡Oh, el matador! Creo que es un momento muy apropiado para una... ¡Selfie asustado! ¡Ah! ¿Cómo supo Savage de nuestro entrenamiento? ¡Borgul! 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 ¡Ah! Esa gigantesca puerta estaba cerrada No había forma de que nos viera Debe haber algún truco que no sepamos ¿No creen? Pero... No comprendo cómo sería posible He buscado en cada foro de estudiantes modelo Leí cada teoría de los fans Pero nadie puede aportar nada ¡Ah! El único lugar en que podría averiguar lo que pasó Es si viera... ¡Ah! ¡El futuro! ¡El Tactinomicón! ¡No! 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 ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Qué estás haciendo? Estoy buscando el Tactinomicón Debe estar escondido en alguna cámara secreta Igual que el diario de 300 años de Maurice Que estaba oculto en el castillo de la fraternidad Glita Bamba Bamba En la Universidad de la Moda ¡Selfie aburrida! Frente a él cuando estaba buscando a Terry ¿Y quién podía ser un robot? Por favor, ningún humano puede sostener una pose así ¿Mmm? ¿Mmm? ¡Ah! ¡Matador! ¡Ay! Es un excelente programa ¡Ay! Por favor, entrenador ¿Dos sesiones de entrenamiento en un día? ¡Quéjense con su capitán! ¡Él la solicitó! Tiene algo que quiere que todos observen Pero ni Klaus ni el Matador están aquí ¿Saben a dónde se fueron? Yo se los contaré Klaus está totalmente intrigado con lo que pasará en su tonto programa, entrenador Mientras tanto, el Matador intenta conseguir el récord mundial de selfies Oigan, chicos Creo que finalmente me adelanté al juego ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Wow! Estos túneles parecen interminables, Klaus Sí, es como la vez que en Estudiantes Modelos llegó Lucy ¡Selfie silenciosa! ¡Mira por ahí! ¡No! Yo invoco el invencible poder del Tactinomicón Para que remueva las cortinas Y revele lo que pasará en la temporada 5 de Estudiantes Modelo ¡Por favor, revela lo que pasará en la temporada 5 de Estudiantes Modelo! ¡Te lo suplico, por favor! No lo entiendo Recuerdo cuando en Estudiantes Modelos Eric salió y... Ya dijimos que no es un buen programa, Klaus Eso estuvo cerca Tienes razón Lo bueno de todo es que sí lo vimos venir Imagina el problema que causaría que encontraran el libro que sí funciona Noche de partido en el caldero Xavich aterrizó a Iron Tank con un despliegue muy dominante, Bretta Pero los hombres de rojo no se asustan fácil, Mac Creo que necesitarán un poco de magia para ganar este Y Grimm tiene justo eso Ay, por favor No me digas que compraste esa tontería de adivinadores del futuro Bueno, a veces he comentado juegos de forma tan precisa Que me pregunto si no es que tengo... El don Eso es... ¿Ridículo? ¿Eh? ¿Quién triunfará en la batalla de K... ¿La titanes? ¡Ya basta! A ver, a ver, a ver, a ver Una visión temeraria del Capitán Grimm Y ejecuta el disparo monstruoso Estuvo cerca para Superstricas ¡Oh, wow! Parece que Dancing Rasta le está dando a Xavich una prueba de su propio chocolate ¡Muy cerca! ¡Mala suerte para sus pastricas! Hasta parece que Dancing Rasta también es un... ¿Un muy buen jugador? Aquí siempre juegan dos Casi acaba el primer tiempo y aún nadie anota Los dos Capitanes están compitiendo jugada tras jugada Olvídate de mentiras, Xavich Ya descubrí cómo has hecho todo Arrogante, mortal Déjame enseñarte los reales que son todos mis poderes Veamos qué sorpresas tenemos aquí ¡Increíble! Parece que Xavich estuviera en todos lados ¿Qué? ¡Gol! ¡Gol! Y una vez más Vladimir Xavich mueve los hilos de su equipo Y si todo continúa así No necesita ser adivinador para saber que... ¡Que Superstricas está listo! ¡Para esconderse! Nos estamos volviendo muy buenos en esto Los convencí chicos de que los guiaría a través de esto Y los decepcioné Conocer el equipo, la estrategia No contó para nada jugando contra Xavich Tal vez él sí sabe adivinar el futuro ¿Y qué? No nos importa si le salen ocho piernas o saca fuego por la nariz Contigo liderándonos podremos vencer a quien sea Cuando queramos, donde queramos ¡Tú eres el mejor! ¡Nuestro capitán! Equipo, selfie abrazándonos Bueno, no se preocupen, van a salir todos esta vez Oye, dame eso No, necesito capturar este momento tan especial Y lo maravilloso que me veo ¿Qué es eso? ¡Daa! ¡El mejor jugador de la Superliga! ¡Ay, no! ¡Esa pequeña sombra que está al fondo! ¿Sí? ¿Qué es eso? ¡Y allí está de nuevo! ¿Algol? ¿Un dron con cámara? Xavich no adivina el futuro ¡Estuvo espiándonos! Y así fue como supo los secretos de nuestro entrenamiento Pero, ¿y eso cómo explica sus visiones dentro del campo? Ya se me ocurrió cómo Muy bien, Xavich Aquí vamos ¡Hace raso a 75 grados a la izquierda! ¡De taco y a la izquierda! ¡Dribla a 30 grados a la izquierda! ¡Cuidado! ¡Ahí viene! ¿En verdad sigues creyendo que puedes igualarme? Ya vi el futuro Y todo tu mundo está por empezar a derrumbarse, Xavich ¿Qué está haciendo Shakespeare? Nadie pudo haber previsto eso, Brenda ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora solo estamos tú y yo! Impresionante jugada de Dancing Rasta Pero ahí viene Xavich ¡Dancing Rasta logró vencerlo! ¡Y ahí está Sheik! Creo que ambos sabemos lo que vamos a decir esta vez ¡Tienes razón, Brenda! ¡Vol! 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 ¡Oh, viejo! ¡Sí! ¡Oh, no! Cancelaron estudiantes modelo Jamás averiguaré si Monica eligió a Maurice o a Lorenz Es una visión futura que me da mucho gusto no ver Ajá Miren arriba, amigos ¿En serio? Creí que Grimm ya habría aprendido su lección por ahora Vamos a derribar eso ¡No, no, 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 no! ¡Es mío! ¡Una selfie grupal de 365 grados! ¡Hacen bien, chicos! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! 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 ¿Ya pueden olvidar a Grimm FC? ¡Esa cara sí que asusta! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Asustas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡División táctica reportándose a la orden, señor! Yanine, ¿ya identificaste al hombre clave de Supastricas? ¡Ya! Shakes y el Matador anotan todos los goles del Supastricas. Tienes razón, Uber, señor. Pero el 65% de los pases de esos goles fueron de una persona. ¿Qué? ¿Quién? Klaus. Si lo detenemos a él, Supastricas se quedará sin balón para los goles. ¿Y cómo vamos a lograrlo? Con el arma psicológica más reciente. Operación Alter Ego. Supastricas. El hombre de la máscara de Iron Tank. Bienvenidos al Hotel Alpine, muchachos. Conocen a su compañero de paseo. Del departamento de defensa. ¡Borgos! ¡Ja, ja! ¡Oh, sí! Póngannos de volantes izquierda. ¡Claro que no! ¡Volantes derechos! ¡Oh, sí, Shakes! ¡Recámara Power! ¡No voy a decir eso! ¡Ah, por favor! ¡Será divertido! ¡Ay! Recámara Power. Aún no comprendo por qué tengo que quedarme solo. Es porque jamás has oído cómo roncas. ¡Sí! ¡Ese loco es una locomotora! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! El llamado es a las 0630. Mientras no me toque en la misma habitación... ¡No lleguen tarde! ¡Shakes! 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 ¡Rápido! ¡Nos quedamos dormidos! 630 AM ¡Shakes! ¡Claus! ¡Los quiero ver listos! ¡Listos para la acción, entrenador! ¡Gracias, viejo! ¡Estuvo cerca! ¿Recámara Power? ¡Recámara Power! ¡Sí, Klaus! ¡Pásala! ¡Vamos a anotar! ¡Sí! ¡Ja-ja! ¡Eso es! ¡Recapa a la pago! ¡Ven a la pago, Iron Tank! Oigan, chicos, ¿me permiten una entrevista? Por supuesto, si quieres yo... ¡Matador! ¡Shakes! Siete goles entre los dos en los últimos cinco días. ¿Cómo pueden hacer eso? Diría que le doy todo el crédito a los chicos, Lina. Pero la verdad, el crédito es mío. Y sobra un poco para Shakes. Estamos en forma, porque Klaus está en forma. ¿Sí? 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 ¡Sí! Hola. Ustedes... Yo soy Klaus. ¡Señor Klaus! Estábamos esperándolo. ¿No? ¡Uf! ¡Está increíble! ¡Klaus, mi vida, mi cielo! ¡Eres tú! ¡Soy Vayner Hot Dog, tu director! ¿Y qué te parecería ser la nueva superestrella de televisión? ¡Katman! ¡Oh, vaya! Pero... ¿Pero por qué yo? ¡Por favor, Klaus! ¡Eres un atleta! ¡El más sobresaliente perfecto para interpretar a Katman! Sí, supongo. Además, ustedes dos son muy similares. Nacidos para ser héroes. Ambos con estupendos compañeros. ¡Con estupendos compañeros! ¡Te presento a... ¡Dog Boy! ¡Qué lindo perro! ¡Boy! ¡Oye, eres gracioso! ¿La cámara ya se enamoró de ti? Ah... Del entrenador jamás me dejaría. Bueno, no... Le diremos si tú no le dices. ¡Katman! Y Dog Boy. ¡Mira, Dog Boy! ¡Es nuestro archienemigo! ¡El tirajuelas! ¿Por qué le dicen así, Katman? ¿Porque usa lentejuelas? ¡No, Dog Boy! ¡Porque avienta donas con ojuelas! ¡Síguenme los buenos! ¡Gatabunga! ¡Qué buena frase! ¡Corre! ¡Es gato frase! ¡Gato frase! ¡Gato frase! ¿Por qué se te olvidan las líneas, Dog Boy? ¡Aprende de Klaus! ¿Y... ¿Qué te pareció? La trama es débil, la motivación del personaje no es convincente, y no me gusta que empiece desde el final. Sí, completamente de acuerdo. Pero... me referí al experimento de Klaus. No lo entiendo. ¿Qué tiene que ver esto con el fútbol? Déjame explicar. Katman y Dog Boy estarán a todas horas dentro del Hotel Alpín. ¿Qué? ¿Está en todos los canales? Para donde voltee Klaus, se verá a sí mismo. ¿Qué? ¿Cómo héroe? Katman estará en boca de todas las personas. La estrella Katman es el mejor actor en la industria del entretenimiento. ¿Y cómo va a detener esto a Klaus? Sí, claro. Eso solo va a darle... más confianza. ¡Exacto! Pero... es el falso sentido del poder lo que lo volverá codicioso. Empezará a creer que si es un héroe, que puede hacer lo que se le antoje solo. ¡Soy Katman con un gato plan! ¡Por favor, lo que sea menos Katman! ¿Hay algo que no puedas hacer? El pasador de Shakes y el matador será neutralizado. Y la asertividad de Supa Stricas habrá acabado. Tranquilo, compañero. Listo para levantarme. Shakes, Klaus. ¿Despertaron? Casi listos, entrenador. Apresúrate, Klaus. Ya te habías lavado los dientes. Ese muchacho jamás tendrá caries, ¿no es verdad? ¡Locos! La agilidad de Katman es olímpica. Y Dog Boy, ese loco sabe cómo dar y recibir golpes. ¡Blamo! Katman y Dog Boy son tan vintage que ya es tan cool. ¡Sí! Las primeras dos horas me parecieron aburridas. Pero a la tercera ya me encantaron. Oye, el entrenador pasó a la recámara en la mañana. Y te cubrí esta vez, Klaus. Oye, ¿dónde estabas? Estaba... Es que fui... ¿A correr? Sí, estaba corriendo. Cuando estés listo, Klaus. Ya sabes qué hacer. ¿Hay algo que no puedas hacer? Lo que sea menos car... Nacidos para ser héroes. Cuando quieras. Respeta nuestros planes, Klaus. Solo vi una oportunidad. Pude haber anotado. Pudiste y no lo hiciste. Lo compensaré. Así lo he hecho siempre. Oye, Klaus. ¿Estás bien, viejo? Oye, estuviste muy raro en las prácticas. No hay nada raro conmigo, Shakes. Oye, hoy también me dormiré temprano. Y mañana temprano vuelvo a correr. Oye, te acompaño. No, Shakes. Mala idea. Si vienes, ¿quién me cubrirá con el entrenador? Recámara Power. Sí. Recámara Power. Recámara Power. ¿Qué? ¿Qué? ¿Klaus es Cat-Man? Pero, ¿por qué no nos dijo? Es la última vez que los pongo juntos. Shakes, Klaus, los quiero ver listos. Ahora salgo, entrenador. Ahora salgo, entrenador. Ahora salgo, entrenador. Solo personal autorizado. Son instrucciones precisas. Sí, soy amigo de Klaus. No. Instrucciones más precisas. Prohibidos los amigos de Klaus. ¿Qué? No, no, no. Tranquilo. Jugamos fútbol juntos. Para supastricas. Instrucciones más precisas. Prohibidos supastricas. Tranquilo. Ya escuché. Enojón. Tengo que hablar con Klaus. ¿Pero cómo? Ah, Klaus, mi vida, mi cielo. Estoy tan contento por ver lo que nos tienes para el día de hoy. ¡Dog Boy! ¡Llegaste tarde! ¡Otra vez! ¿Por qué no aprendes un poco de Cat-Man? Klaus, perdón. Eh, 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 Cat-Man. ¿Podemos hablar un segundo? Oye, hay algo diferente hoy contigo. Estuviste trabajando en tu físico, ¿eh? Está bien. Posiciones, amigos. Tú también, Dog Boy. ¡Oigan! ¡Déjenme salir! ¡Voy a perder mi llamado! ¡Otra vez! Tu tirada se salió de control, tirajuelas. ¿Se salió de control? Pues que salga todo. ¿Ah? Bien capturado, Dog Boy. Te debo un... Un pastel. Cat-Man. ¡Oh, Cat-Man! ¡Soy Cat-Man y nada puede detenerme! ¡Ah! ¡Sí! ¡Klaus, qué patada! ¿Todo el equipo vio esa soberbia, Claudi, majestuosa? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bum! Eres el mejor. Hasta luego, chicos. Tengo un partido que ganar. ¡Klaus, espera! Necesito hablar contigo. Soy yo, Shakespeare. ¡Descanso, todo el mundo! ¡Klaus ya se fue del Cid! ¡Buen trabajo, División Táctica! Parece que Klaus ha caído en tu ingenioso plan. ¡Dogboy! El coronel dijo en descanso. ¡Ya puedes quitarte la máscara! Me gusta mantener el personaje todo el tiempo. Me gusta este perro. Verdadero compromiso con la causa de Iron Tank. Día de partido en el Estadio Fortress. Ha sido una ardua semana de preparación para ambos equipos. Y ha sido una ardua semana para mí. Estoy en un hotel que transmite un solo canal. ¡Miam, miam, 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 Catman! Ay, como si no hubiera oído suficiente la tonada. ¡Klaus! ¿En dónde estabas? No importa en dónde estaba. Lo que importa es lo que voy a hacer con Iron Tank. ¿Y dónde está tu compañero? ¡Aquí estoy, entrenador! ¡Klaus! ¡Tengo que hablar contigo! ¡Klaus! Superstricas ha sido altamente efectivo en los últimos partidos. ¿El Matador y Shake seguirán anotando así contra los poderosos tankers? Ya supe lo de Catman y Dog Boy, Klaus. ¡Todo el mundo conoce a Catman y Dog Boy. Es el programa de moda, Shakes! ¡El programa no persigue ese fin, Klaus! ¡El único lugar en donde lo transmiten es en el Hotel Alpine! ¡Ah, Shakes! ¡Necesito ubicarse en la cancha y dejar de perseguir a Klaus! ¡Sí! Salirse de su posición podría resultar en una catástrofe para su pastricas. ¡Estoy empezando a cansarme de tus gaterías! ¡Ja, ja! ¿Ves cómo ya nos gateamos? ¡Soy Catman y ella, Brenda! ¡Ya supiste mi secreto! ¡Pero Catman y Dog Boy es la oportunidad que tengo para hacer lo mío! ¡Pero ese es el punto, Klaus! ¡Eso no es lo tuyo! ¡Shakes, por aquí! ¡Soy Catman y nada podrá detenerme! ¡Directo a las manos del portero! ¡Qué mal disparo! ¡Mucho astuto, Yanine! La Operación Alter Ego es un éxito. ¡Sí! ¡Sí lo es, Uber, señor! Pero... solo bromeaba. ¡Klaus, Catman y Dog Boy es... solo un experimento de Iron Tank! ¡Ja! ¡O tal vez eres igual al matador! Estás molesto porque no eres tú quien anota los goles. ¡Por favor, amigo! ¡No, tienes razón! Estoy muy molesto. ¡Tienes que creerme! ¿Recámara Power? ¡Ja! A la próxima me quedaré con Big Bo. ¡Por favor! ¡Mis ronquidos no son tan graves! ¿O sí? Klaus no quiere hacerme caso. Pero conozco a alguien que sí podría hacerle caso. Klaus, ¿qué estás haciendo en la cancha? ¡Sí! ¡Pasa el balón, loco! ¡Por favor, Klaus! No puedo creer que Iron Tan esté acabando con nuestra racha ganadora. Amigos, están hablando como si ya hubiéramos perdido. Así no reaccionamos los héroes. Klaus, tengo un hueso que roer contigo. ¡Dog Boy! ¡Me encanta tu programa! ¿Shakes? Ya dejó de gustarme el programa. Y sin mayor preámbulo, quiero presentarles a Catman. ¿No? ¡Wow! ¡Qué loco! ¡Si eres Catman! No puedo creer que no me diera cuenta antes. No me digas. ¿Y el entrenador es el tiracuelas? Chicos, Catman es una trampa de Iron Tank. ¿Por favor? ¿Ahora producen televisión? Estuve ahí y vi a Uber, Bon Pushoff y a todos. ¿En serio? ¡No! ¡Oh, hermanos! Entonces, no soy perfecto para el papel de Catman, como me dijeron. Klaus, eres un héroe en cada partido contigo, hermano. ¡Loco! Iron Tank está tan asustado con tu forma de jugar que inventó un programa de televisión falso para detenerte. Y todos somos el gran compañero del otro. ¿Entiendes? Shakes, lamento no haberte creído. Y lamento aún más lo del pastelazo. ¿Recámara Power? ¡Recámara Power! Klaus, ¿aún te queda un poco de actuación para hoy? ¡Una mala primera mitad para los hombres de rojo! Veamos si logran compensarlo después de esta pausa. ¡Era broma! Super Strikas está atacando. ¿Podrán recuperar ese fantástico estilo de los últimos juegos? Eso dependerá de que Klaus sea capaz de pasarle el balón a los atacantes. ¡Mac, mira! ¡Super Strikas amenaza la portería de Iron Tank! ¡Klaus! ¡Voltea a verme! ¡Pásala, Klaus, hermano del alma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Puedo hacer esto! ¡Oh, hay kilómetros de espacio en medio! ¡Parece que los ojos de Klaus apuntan al arco, Mac! ¡Oh, qué estupendo pase! ¡Tenía que darte una lección! ¡1-0, favor más visitante! ¡Sí lo compensa, Brenda! ¡Sí! ¡Sin rabo! ¡Robándose mis movimientos! El siguiente programa de televisión que haremos será un programa de acción dramática y los estelares serán ustedes. Se llamará Corran por su Vida y la producción empieza... ¡Ahora! ¡Se los dije! ¡Los finales son un asco! Aún creo que yo hubiera sido el mejor Catman. ¿Ser o no ser Catman? Esa es la cuestión. No te pases, loco. No vas a poder superar a Klaus Meister. ¿Podrías firmármela? ¿Como... ¿Como Catman? ¿Como Catman? ¡Seguro! Solo... no dejes que se te suba, camarada. No te preocupes. No necesito ser un superhéroe. ¡Yo ya soy un supa estrica! ¡Hola! ¿Me escuchan? ¡Muero de hambre!